0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 José Miguel José Miguel Vale, cree que es José Miguel de gran cabeza huevo, cree que es ese Hijo de puta Te voy a sacarle a la cabeza huevo Oh, trolearlo, oh, trolearlo, hijo de puta Ey, ven aquí, guapo, ven aquí Hijo de puta, la cabeza huevo este Está troleándolo, hijo de puta Ahí te quedas, ay, que me ha entrado Corre, ven, 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 ven Cabrón, me sigue, ven Que me estás siguiendo Que, 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 que me estás siguiendo, tío Que dices, que me estás siguiendo, tío Tío, ayúdame, coño, que me estás troleando Buah, tío, ahora me va a volver a hacerlo, tío, que cabrón La bomba, la bomba, la bomba No, la pida huevo, tío, la pida huevo, la pida huevo La pida huevo, la pida huevo, la pida huevo La pida huevo, la pida huevo Eh, que me he troleado, que me he troleado Que me he troleado Que me he troleado Que me he troleado Ay, mierda, se ha ido Tío, que he pisado, eh Por eso Salga a toda su familia Ayúdame, tío, que alguien me ayude, que no me pare de perseguir Tío, el cabeza huevo, tío, está troleando, tío, ya Es una puta Pues... ¡Joder, que se calle! ¡Joder, que se calle! Es un pesado Venga, bien, yo... David No, tío, a mí me está troleando bien, eh No, 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 se va a trolear, David ¡Trolealo, trolealo! Sí, sí, lo está disparando Joder, qué pesado, tío, conmigo Joder, tío, David Este tío no para Me da igual, no愛... Te lo lindo, ¿eh, cabrón? Puto cabeza huevo Gran, es... no cabezas huevos Gran Gran, no cabezas huevos sino grande cabezas huevos ¡Joty Rahel! Niño домой, cabezas huevos te rajo Mira, qué haces... Qué haces Joder, me han destruido ya, joder tío, es que no va a parar, es que no va a parar, lo sé yo, lo sé yo, lo sabes. Tú qué pesado, es que no para de seguirme, no para, no para. Claro, me he arruinado, se va a cagar. Bueno, bueno, que me siguen todo tío, aquí, es que aquí, hasta me sigue aquí. Así va España, así va España. Blanca, cabeza, huevo. Puto cabeza, huevo, me comes huevos, marica. Eh, eh, él me hace el gran cabeza, huevo, hola, y hace, digo, micro, y eso, pone, eso es pa, pa rico, así como habla él. Puto cabeza, huevo. ¿Dónde está tío? Suerte que no lo tengo yo, suerte que no lo tengo yo, porque estoy aquí cagao, que me venga. ¿Qué dices? ¿Que me viene? ¿Quién tiene la bomba? ¿Qué dices? No, que se había quedado ahí y no me dejaba. ¿Qué dices? Que me viene a mí, que me viene a mí, coño, es que me viene a mí el cabrón. Corre, 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 corre mal, corre, corre, corre mal, corre mal, corre mal. Tío, pero ¿por qué me troleas solo a mí? ¿Le caigo bien o algo tío? Pero es que me cago en la puta. ¿A qué le llamas pelicollas? Voy a sacar mis cintos asesinos que voy a ser, me cago en la leche. Cabeza, huevo, déjame subir. ¡Qué cabrón! ¡Pero déjame subir! Sí, sí, oh sí, le como todo el culo, le como todo el culo. Uy, le voy por detrás. Uy, vale, loco, mira, me he colado, me he colado ahí, me he colado. ¿Cómo responde? ¿Cuándo? ¿Qué me ha subido? Uy, uy, uy. Cabrón de la puta tío, me está trolleando. ¡Arco me pinga! ¡Arco me pinga! ¡Arco de gorda! ¡Jos de puta! ¡Puta cabeza a huevo! ¡Cabrón! ¡Esa bomba era mía! ¡Qué calorás es! ¡Ya ves, loco! ¡Gracias! ¡Gracias!